¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio I. Hoy miércoles 21 de abril de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmcor, en Instagram, en nick es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal, Radio I Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y estamos en vivo desde Telegram, desde nuestra cuenta Radio I Podcast a las 21 o 21.30, horario argentino. Normalmente está el programa en vivo, así que bueno, pueden seguirlo. Después, cuando termino de grabar, paro la grabación y me quedo con la gente que está disponible. Así que bueno, en principio vayamos a los títulos. Reddit y su versión de Clubhouse. Google Pixel 5a 5G tendrá un Snapdragon 765G. Es oficial, el Samsung Galaxy S20 FE 4G tendrá un chipset 865. Un vistazo de las próximas Samsung Galaxy Book que se lanzarán el 28 de abril. Instagram nos ayudaría a esquivar los DM abusivos. Motorola Moto G20, un móvil barato, de diseño bastante interesante. No volverá a suceder el cierre inoportuno de la aplicación por la culpa de WebView en Android. MediaTek es el primero en lanzar un chipset de 4 nanómetros. Y por último, Microsoft está trabajando en una nueva tienda para Windows 10. Esos son los temas del día. Vayamos primero con Reddit. En donde, bueno, ya todos sabemos que Clubhouse es el que dio el puntapié inicial en este sistema de radio. En este sistema de conversaciones. En este sistema de conversaciones con participantes que se pueden sumar. Lo tenemos a Telegram, Telegram, digamos, Chatboss, como estamos utilizando. Space de Twitter. Bueno, varios. Facebook está trabajando en el suyo. La gente de Spotify lo mismo. Y bueno, al parecer también Reddit tiene lo suyo. Se llama Reddit Talk. O Talk. Debe permitir albergar conversaciones de audio en vivo dentro de sus comunidades. Los moderadores pueden registrarse ahora para estar en la lista de espera para la función. Porque no está disponible, obviamente. Reddit señala que solo los moderadores podrán albergar conversaciones de audio durante las pruebas iniciales. Solo los mods pueden iniciar charlas durante las primeras pruebas. Pero pueden invitar a oradores de confianza a copresentar una charla. Esperamos trabajar con todos ustedes para asegurarnos que Reddit Talk tenga la mejor experiencia de moderación posible. Yo creo que va a tener bastante futuro. Sabiendo que Reddit es una red muy grande de usuarios. En donde hay muchísima información. En donde los mismos acceden para conocer noticias. Noticias en exclusiva. Y muchas veces salen inclusive datos importantes que publicamos en RadioIC. Que publicamos en InfoSartec, mejor dicho. Y que las mencionamos en RadioIC. Sale muchísima información. Y no solamente de tecnología. Sino de todos los rubros. Es una red, digamos, muy grande. En donde se puede utilizar. Lamentablemente, para nosotros en habla hispana. Hay muy poca cantidad de contenido. O sea, es, digamos, más que nada en inglés. Es, digamos, la red. Funciona muy bien. Uno puede votar los posts que se publican. Pueden publicar. Va con un sistema de, digamos, de rachas. Que uno va marcando la medida que va avanzando. Tampoco podés decir me gusta, me gusta, me gusta todo. Porque automáticamente te moderan y te bloquean. O sea, que hay que tener, digamos, una determinada, digamos, tiempo en la red. Para poder utilizarlo. A mí me gusta mucho. Lo tengo instalado en el teléfono. Y saco muchísima información de ahí. Muchas primicias. Muchas leaks que se están filtrando. Aparecen primero en Reddit. Y bueno, hablemos de leaks. Les cuento que el Google Pixel 5. Es largo el nombre. 5 a 5G. Tendrá un chipset 765G. Es un chipset que se utilizó muchísimo de Snapdragon. Que se utilizó muchísimo en el año 2020. Muchos dispositivos lo trajeron. Lo trajo el Motorola Edge. Lo trajo el G-Velvet. Lo trajo Xiaomi con algunos dispositivos. O sea, lo han traído muchos fabricantes. En, digamos, en dispositivos de gama media premium. Que tenían conectividad 5G. Entonces, bueno. Creo, ¿no? Que vendría a ser un chipset que no sería el óptimo para un Pixel que se lance este año. O sea, porque inclusive podrían utilizar el 780G. Que es más nuevo, obviamente. Y que se lanzó hace poco. Y que tendría más funcionalidades. Mejor feature en general. Mejor conectividad en 5G. Y un montón de cosas. Y ustedes me preguntarán. ¿Cómo se develó este equipo con el microprocesador? Bueno, justamente en el código de Android 12 Developer Preview 3. Donde hay varias líneas que hacen referencia al nombre clave al Pixel 5a 5G. Y el número modelo del chipset es el 765G. Lo que sigue siendo un misterio. Es que si Google va a sacar un Pixel 5a. O Pixel 5a 5G. Cuando se lance en septiembre. O sea, que bueno. Estaremos atentos a conocer más noticias relacionadas a este tema. Y como siempre les digo. Son filtraciones. Con lo cual puede que sean correctas. Puede que sean ciertas al 100%. O puede que no. Recuerden que todo lo que hablamos. O mejor dicho. Todo lo que se lanzó de Apple en el día de ayer. Fue filtrado antes. La gran mayoría fue filtrada. Y fue cierto. Entonces realmente. La información de las filtraciones que se vienen dando. Son muy verídicas. O sea, son muy ciertas. Y no sé de dónde lo sacan. Realmente no sé dónde sacan la información. Pero es muy cierto. Es oficial. Que el Samsung Galaxy S20 FE 4G. O sea, no el 5G. El 4G. Tendrá el chipset Snapdragon 865. Particularmente no entiendo por qué ese chip. Porque tiene posibilidad en 5G también. Entonces no termino de entender. Tiene un modem Qualcomm X55. Que viene en el S20 también. Y digamos disponible también el Exynos en otro modelo. A ver. Habíamos visto que había dos modelos del S20 FE. El equipo que venía con 5G. Que venía con el Snapdragon. Y el equipo que venía con 4G. Que venía con un Exynos 990. Bueno. Al parecer el 4G también va a venir con un Snapdragon 865. No entiendo. O sea, no termino de entender bien el motivo. Y si va a haber una reducción de costos. O va a salir exactamente lo mismo. Porque obviamente. El dispositivo que es 5G. Siempre cuesta un poquitito más que el que viene con 4G. En los mismos equipos. O sea, esto lo vemos en lanzamientos. En donde está el lanzamiento del equipo en 5G. Y en 4G. Y el 4G es más barato que el 5G. Es obvio. Es más que lógico. Pero. Esto es lo que por lo menos se hizo. Del lado de hoy oficial. Y que se publicó en un sitio web sueco. De Samsung. Está ahí en InfoCertech. El enlace. Hacen clic. Y lo encuentran. Y pueden seguir el mismo. No sé tampoco. Si va a ser de forma mundial. Es decir. Si esto se va a disponibilizar. En todas las regiones del mundo. Eso tampoco lo puedo confirmar. Pero en principio es lo que sacamos del sitio sueco de Samsung. Y seguimos con Samsung. Y vieron que les comenté que el próximo miércoles 28 de abril. Se va a estar haciendo un nuevo evento. Que muchos pensaban que podría llegar a ser un nuevo Samsung Smartphone. Pero no. No va a ser un smartphone. Sino que. Evan Blass ya lo ha dicho. Que va a ser los Galaxy Book. Nosotros publicamos ya la publicación que hizo en Voice. La digamos. La transcribimos al sitio en InfoCertech. Y bueno. Van a ser Galaxy Book. O sea. Portátiles. En definitiva. Nuevos equipos. Y hoy se publicaron dos renders. En donde se muestra. La Galaxy Book Pro. Y la Galaxy Book Pro 360. Hay dos renders. En digamos. En formato GIF. En donde la pueden ver a los dos portátiles. Girando en todo. De toda forma. Para poder ver como son los mismos. O sea. No tenemos especificaciones técnicas. En principio. Filtradas hasta el momento. Pero esos serían los equipos. Que se van a estar presentando. La semana que viene. Está publicado. Lo publicamos en InfoCertech. Bueno. Y el que quedó fuera. Porque supuestamente van a ser tres modelos. En principio serían tres modelos. El otro modelo sería. El Galaxy Book Go. Que tiene tecnología ARM. Que bueno. De ese no se ha filtrado nada. Así que bueno. Hasta el momento. No tenemos imágenes. Como tenemos de los otros dos equipos. ¿Qué pasa con Instagram? Y los DM. Vieron que tenemos. En Instagram. Tenemos la posibilidad. De recibir mensajes directos. En nuestra cuenta. Y que lo vemos. De forma. En solicitudes. O sea. En solicitudes. Vemos los mensajes directos. De las personas. Que no conocemos. Que no seguimos. Que no nos siguen. Bueno. Ahí estarían. Las solicitudes. Obviamente. Gente que conocemos. Que lo tenemos en nuestros contactos. Y todo eso. Automáticamente. Cuando nos ponen un mensaje. Cae. En el directorio convencional. Donde está. Que tenemos todos los chats. Que estuvimos hablando. Y que podemos hablar de forma privada. Obviamente. De un lado al otro. Que podemos enviar audios también. O sea. Se pueden hacer varias cosas. Bueno. Hasta ahí está bien. Pero. ¿Qué sucede? Cuando recibimos. Mensajes abusivos. Mensajes fuera de contexto. Mensajes agresivos. Y no lo queremos recibir. O queremos tener un control. Digamos. Superior a eso. ¿No? O sea. No tenerlo solamente. En. Digamos. Este. En pendientes. ¿No? Sino que además. Que estén bloqueados. Por palabras. Por ejemplo. Por frases. Que podemos. Preactivar. Y de alguna manera. Poderlo manejar. Bueno. Esto es. Lo que supuestamente. Está. Está trabajando. Está trabajando. La gente de Instagram. Y haciendo. Que no tengamos. Que navegar. De forma manual. Para ir bloqueando. E ir eliminando. Los mismos. Bueno. Esto sería. Un filtro. Automático. De solicitud. De mensajes ofensivos. Eso sería. El título. ¿No? Como para decirlo. Aparentemente. Tendremos que activar. De forma manual. Cuando esté disponible. Porque todavía. No está disponible. Hay que aclarar. En donde se va a filtrar. De forma automática. Las solicitudes DM. Que contengan. Palabras. Frases. Emojis. Ofensivos. Para que no tengamos. Que verla nunca. O sea. Esta herramienta. Se centra en solicitudes DM. Porque es donde la gente. Realmente. Recibe mensajes abusivos. Yo no sé. Si a ustedes les pasó. A mí. Por suerte. No he recibido. Ningún mensaje abusivo. Algún mensaje fuera de contexto. Sí. O sea. Obviamente que sí. Pero ningún abusivo. Ni agresivo. Ni nada que se le parezca. Pero fuera de contexto. Alguno que otro. Lo he recibido. No me fastidia tampoco. Lo que pasa. Que hay que pensar en algo. Que es muy cierto. Yo tengo 1500 personas que me siguen. Una persona que tiene 10.000. Que tiene 30.000. Que tiene 50.000. Que tiene un millón. Imagínense los mensajes. Que debe recibir. De forma de gente que no conoce. Y que les está enviando mensajes. O sea. Está bueno. Tener un filtro automático. Que bloquee cosas. O sea. Por ejemplo. Una mujer. De repente. Que esté publicando sus fotos. Y que atraiga al público masculino. Quizás. Por decir algo. Vamos a ver. No quiero ofender a nadie. Puedan enviarle. Un grupo de personas. Pueden enviarle cosas agresivas. O cosas obscenas directamente. Bueno. Entonces. Está bueno. Que ese tipo de cosas. Esté filtrado de alguna forma. Para que no lo reciban. Bueno. Esto es un poco. Lo que van a estar trabajando. Se va a poder activar. Y desactivar. Obviamente. De forma manual. En la configuración de la privacidad. Todos los mensajes que se filtren. Que tengan esas palabras. Por defecto. Que le hemos agregado. Se ingresarán. En un lugar. En términos prohibidos. Y bueno. De ahí poder sacar. Los mismos. Interesante. Interesante. Digamos. Como. Como va. Digamos. A filtrar. Los mensajes. Estaremos al tanto. Cuando esté disponible. Para poder probarlo. Obviamente. Yo lo voy a probar. Pero no voy a recibir nada. Así que bueno. No me hago tampoco problemas. Pero. Obviamente. Para mucha gente. Es necesario. Motorola. Motorola. Moto G20. A ver. Tengo que. Tengo que decir algo. Sinceramente. Me tienen. Bastante. Bastante. Desorientados. La gente de Motorola. Con la nueva línea. Moto G. La línea. Moto G. 2021. Porque no sé. Cómo decirle. Porque. El último Moto G. Que salió. Fue el año pasado. El Moto G9. Pero este año. No iba a salir Moto G10. Pero resulta. Que. De alguna forma. Con la nueva línea. Moto G. Que arranca en el 10. Y termina en el 100. Tenemos 10. O sea. Hay un Moto G10. Existe. Entonces. Es como que no entendemos. Oye. Un 10. Un 20. Un 30. Un 40. Un 50. Un 60. 70. Un 80. Un 90. Un 100. O sea. Tenemos de 10 en 10. Todos los modelos. Y se van dando a conocer. De a poco. O sea. Que. Digamos. Decir. Que no existe el Moto G10. Es incorrecto. O sea. Existe el Moto G10. No. En la misma secuencia. Que existiría. Si no hubieran sacado. Esta nueva línea. De 10 en 10. No sé. Si se entendió. Pero. Lo que no entiendo. Puntualmente. Es. Cómo. Por ejemplo. Un Moto G40. Tiene determinada. Característica técnica. El Moto G10. Tiene otras. Y el Moto G20. Que sale ahora. Es inferior al Moto G10. O el Moto G60. Tiene características. Que no tiene el Moto G100. Por ejemplo. El Moto G60. Tiene una cámara de 108 megapíxeles. Mientras el Moto G100. Tiene una cámara de 64. Entonces. No entiendo. Realmente eso. Si. O sea. Obvio. El Moto G100. Tiene el Micro 870. Que es el más potente. El otro tiene un. Un 7 y pico. O sea. Entiendo esas cosas. Pero. No termino de comprender. Cómo. Los marcan. O sea. Yo. Calculo. Que debería ser el Moto G10. El más bajo. ¿No? El Moto G20. El que le sigue. Y así. Ir subiendo. En especificaciones. Pero bueno. O sea. A ver. Es algo que quería contarles. Que a mí me termina de marear un poco. Pero. Me imagino que es un tema de. Digamos. De producto. Y bueno. Ellos lo manejan de esa forma. Pero volvamos al Moto G20. Que tiene un diseño. Digamos. Interesante. Una buena cámara. Pero un micro. Que le falta un poco. A ver. El Moto G20. Vendría a ser. Un Moto E. ¿Por qué digo un Moto E? Porque tiene un microprocesador. Un ISOC. O sea. No tiene un microprocesador. Ni Snapdragon. Ni Mediatek. Tiene un UN ISOC. O sea. Un micro. De baja potencia. O sea. Ya directamente. Tenemos que hablar. De baja potencia. No es un micro. Digamos. Para nada. Es un UN ISOC. T700. Es un micro. Que es inferior. Al 450. Que le puso al 40. Se parean. No un poco con los números. Pero este. Bueno. Vamos a hacerlo más fácil. El UN ISOC T700. Es inferior. A un micro. Snapdragon 400. Es inferior. O sea. Con lo cual. Estamos hablando. De microprocesadores. En gama baja. Con lo cual. El dispositivo. Sería gama baja. Pero resulta. Que la línea G. Es gama media. Entonces. Ahí está. Mi. Intringulish. En donde. No termino. De entender bien. Cómo se maneja. Pero. Vayamos a la noticia. Obviamente. El dispositivo. Va a ser. Digamos. Todo en plástico. Obviamente. Va a ser económico. No tengo idea del precio. Porque no se. Ha definido precio todavía. Tiene un. Un botón de Google Assistant. Bueno. Esto es. Independientemente. Del equipo. Tiene un Google Assistant. Tiene Android 11. Tiene un jack de auriculares. 3,5. Tiene un lector de huellas. En la parte trasera. Tiene una pantalla. IPS HD+. De 6,5 pulgadas. Es IP52. O sea. Que con lo cual. Soporta algo de agua. El sensor principal de la cámara. Es de 48 megapíxeles. Ya estamos hablando de un sensor bueno. O sea. Un sensor de gama media. Directamente. Pero bueno. Se lo pone en un gama baja. Al que acompaña. Una cámara de 8 megapíxeles. Ultra gran angular. Una de 2 megapíxeles en macro. Y una de 2 megapíxeles en bokeh. O sea. Tiene un conjunto de cámaras. Muy buena. Muy buenas. Y el microprocesador. No lo va a poder procesar. Toda esa información. Que le va a entregar la cámara. Eso es lo que no entiendo por un lado. Como les dije. El microprocesador. Es un Unisoc T700. Viene con 4 GB de RAM. 64 de almacenamiento interno. Una batería de 5000 mAh. Esto sería el dispositivo. Seguramente vendrá con un cargador de 10W. O sea. Vendrá con un cargador básico. O sea. Eso tampoco lo vamos a estar quejando. Un equipo interesante. Que digamos. En gama baja. Habrá que ver el precio. Creo que es. Digamos. El factor más importante. De esto. Es el precio. Tiene que estar. Por debajo de los 150. Porque si no. Sería bastante caro el dispositivo. Y me animaría a decir. Menos de 150. Sí. Y una buena noticia. Que tengo para darles. Y que tiene que ver. Con los que han sufrido. Los cierres de aplicaciones. Hace unas semanas. Por la culpa de WebView. De Android. Bueno. La buena noticia. Es que. Ha implementado. El modo seguro. De WebView. Este WebView. Que permite. Acceder a información. De Android. De la parte de Chrome. Y mostrarlo. En las aplicaciones. ¿No? O sea. Eso sería. Resumiendo el tema. De WebView. Es importante. Obviamente. Para poder utilizarlo. O sea. Es necesario. Que lo tengamos disponible. Bueno. Al parecer. No va a volver a suceder. Porque se solucionó. Se puso en modo seguro. Y además. De todo esto. Bueno. Han hecho. El bug. No lo solucionaron. Sino que. Volvieron hacia atrás. Con la actualización. Se actualiza. A una versión anterior. Medio loco. Pero así funciona. O sea. No han solucionado el bug. O sea. El bug no está solucionado. En el Play Store. Está la nueva versión. Que te soluciona. Tirando hacia atrás. La versión directamente. Recuerden que. La forma de solucionarlo. Que habíamos tenido. En su momento. Era tirar hacia atrás. La actualización. De WebView. Y digamos. Eso era la forma. Digamos. Normal de solucionarlo. Bueno. Ahora. Directamente. Te lo tiran. Por una actualización. Hacia atrás. Y no tendrías inconvenientes. Así que bueno. Por lo menos. Lo han solucionado. Y algo que me llamó. Muchísimo la atención. Y que. Lo va a posicionar. De una forma. Muy fuerte. En el. En la parte. De microprocesadores. Sock ARM. Y tiene que ver. Con Mediatek. Que va a lanzar. A finales del 2021. El primer. Chipset. De 4 nanómetros. Recordemos. Que el chipset. Más chiquito. Que hoy tenemos. Es de 5 nanómetros. Este va a ser. De 4 nanómetros. Hay diferencia. Por más que es un número. Hay diferencia. Va a tener mucha diferencia. En potencia. En consumo. En energía liberada. En calor. Microprocesador. O sea. Ese tipo de cosas. Va a tener. Digamos. Beneficios. Obviamente. Del microprocesador. Y seguro. Va a ser. Pedido. Por varios fabricantes. Por Oppo. Xiaomi. Samsung. Vivo. O sea. Muchos. Muchos fabricantes. Le van a pedir. Este micro. Y. Según se dice. Según se dice. Estos. Mediatek. Podrían superar. A la línea. Snapdragon. Snapdragon 800. En velocidad. Lo podrían superar. Así que. Estaríamos hablando. De un tope de gama. En microprocesadores. Que podría. Superar. Snapdragon. Y a Exynos. O sea. Y la verdad que. Sería fuerte. Realmente. ¿No? El tema. Es el costo. Supuestamente. El costo. Va a ser elevado. Se habla. Que va a tener. Un costo. Alrededor. La unidad. De 80 dólares. O sea. El microprocesador. La unidad. Mientras que. Los de 5 nanómetros. Están alrededor. De 30. 35. O sea. Que. Habrá que ver. También. Si es potable. A nivel económico. Utilizarlo. O sea. Eso. Hay que. Hay que tenerlo en cuenta. Pero. Como va a estar. Provisto. En equipos. De gama alta. Seguramente. Está dentro de. El paquete. Que puede llegar. A funcionar. Así que. Bueno. Esto es un poco. Lo que les quería comentar. Va a estar para el año próximo. Implementado. Los dispositivos. El 2022. Pero va a estar lanzado. En el 2021. 2021. Y me queda la última. Para contarles. Y que tiene que ver. Con Microsoft. En donde. Su tienda. Para Windows 10. No sé. Si la han utilizado. A mí particularmente. Me da. Un aspecto. Bastante. Light. Un aspecto. Bastante burdo. O sea. No. No está buena la tienda. Lo que va a hacer. Microsoft. Ahora. Es. Modificarla. Y además. Abrir. Para que las aplicaciones. Y los juegos. Puedan ingresar. De una forma. Más transparente. A la tienda. Y que no tengan que cumplir. Determinados estándares. Digamos. De acceso. Para poder. Brindar más posibilidades. Va a haber más juegos. Va a haber más aplicaciones. En general. En principio. Microsoft. Permitía a los desarrolladores. Enviar paquetes. En exe. O en mci. Sin procesar. E incluso. Alojar la aplicación. Y enviar las actualizaciones. A través del cdn. De cada uno. Un enorme paso adelante. Se viene ahora. Donde. La tienda de windows 10. Va a pasar a un máximo nivel. También va. Tener que ver. Con la próxima actualización. Que se viene en mayo. En donde. Quizás. Ahí es donde simplemente. La nueva tienda. Así que bueno. Estar atentos. A todo eso. Empaquetar directamente. Esto va. Complica un poco la historia. Ahora. La relajación. De alguna manera. De las normas. Que se van a ver. Implementadas. Alcanzaría. La cuestión monetaria. Inclusive. Y daría libertad. A los desarrolladores. Para usar. Sus propios flujos. De ingresos. Evitando la plataforma. De Microsoft. Para poder cobrar. Así que. Es interesante. Y creo que va. A aplicar. Un punto inicial. En todas estas guerras. Que se han generado. En el 2020. Con las aplicaciones. En 2021. Con las aplicaciones. Con las tiendas. De Apple. Y de Google Play Store. Y bueno. Esto va a ser diferente. La nueva Microsoft Store. También traerá consigo. Una nueva interfaz. Más moderna. Y más fluida. El diseño. Estaría. Contado. De alguna manera. En la actualización. De Sun Valley. Y un rejuvenecimiento. Disculpen. Visual radical. De Windows. La intención. De la nueva tienda. Sigue siendo. Una nueva. UWP. Y actualizaciones mensuales. Con correcciones de errores. Y características. Bueno. Esto es un poco. Lo que se ha dicho. De la nueva tienda. Bueno. Hemos llegado al final del programa. El día de hoy. Saben que me pueden seguir. Desde Twitter. El nick. Es. Arroba. Ariel M. Cor. En Instagram. Es. Arroba. Ariel M. Cor. Si quieren apoyarme. Lo pueden hacer desde Patreon. En. www.patreon.com.bradiogeek. www.patreon.com.bradiogeek. De un dólar en adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Siguen. Las noticias. Que publicamos en InfoCertech. Desde nuestro canal. En Telegram. Radio Geek Podcast. Como también pueden seguir el programa. Y el sitio web. InfoCertech.com.br. Muchas gracias por escucharme. Y será. Hasta mañana. Chau. Chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertech. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info arroba infocertech.com.ar Para auspiciar en Radio Geek Podcast. Pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info arroba infocertech.com.ar